Música Job tenía muchas cosas con las que Dios lo había bendecido Pero un día de pronto, de la nada, se queda en ceros Pasa a veces, tienes que empezar desde el principio ¿Cuál es el punto? ¿Por qué empezar todo desde el principio? Quizá cuando empezaste, lo que sea que hayas empezado No estabas del todo listo, preparado, capacitado Para enfrentar ciertas circunstancias Ciertos problemas, ciertas crisis, etc, etc, etc Y cuando nos topamos con todo esto parece que seremos derrotados Vencidos Nos frustramos Nos deprimimos Nos estresamos Queremos tirar todo Queremos dejar aquello que nos apasiona tanto hacer Pero los golpes de la vida Nos pule En el intermedio entre perder todo y volver a empezar Uno puede aprender muchas nuevas habilidades como Fuerza emocional Una mente más fría Madurez Aprender a tomar mejores decisiones No ser tan impulsivo, etc Y es ahí cuando aprendemos estas nuevas habilidades Que debemos retomar el camino hacia aquello que nos apasiona hacer Con un nuevo enfoque Metas mejor definidas Mente fría Corazón sanado Voluntad dispuesta Y pasión Y a hui hui Yo empiezo de nuevo En la semana 45 de este año Abuelita soy tu nieto Soy Ram y les aviso que estoy de vuelta Tengo muchas cosas en mi cabeza retorcida Que quiero compartir con ustedes Juntos emprendamos un camino de locuras en este canal Suscríbete si no te has suscrito Regálame likes Regálame reproducciones Si vienen muchas cosas nuevas Deja tu sugerencia en la caja de comentarios Yo soy Ram Adiós Saludosce no te vamos a decir al menos gracias por ver tu sorry Con ustedes No I No 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 No